14 meses después de la muerte del magistrado Antonín Scalia, el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos volvió a funcionar con nueve jueces luego de que su nuevo miembro, Neil Gorsuch, tomara juramento dos veces en la Corte y en la Casa Blanca. Cristina Caicedo Smith tiene la información. Juramentado como el magistrado número 113 de la Corte Suprema de Estados Unidos, Neil Gorsuch, participó de dos ceremonias de confirmación. La primera privada en la Corte Suprema de Justicia, en donde hizo la juramentación constitucional junto a su esposa y dos hijas, y la segunda pública en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump fue el anfitrión en esta ocasión. En los últimos dos meses el pueblo estadounidense ha llegado a conocer, respetar y admirar verdaderamente a nuestro miembro más reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Trump también celebró que había logrado la confirmación del magistrado en los primeros 100 días de su presidencia. Me siento humilde por la confianza depositada hoy en mí. Nunca olvidaré que, de quien mucho ha recibido, mucho se esperará. Y les prometo que haré todo lo que esté en mi poder para servir de manera fiel la Constitución y las leyes de esta gran nación. Luego de 13 meses de debate político y un cambio histórico en las reglas de confirmación por parte de la bancada republicana en el Senado estadounidense, Neil Gorsuch ocupará el noveno puesto en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y su trabajo se iniciará de inmediato. El máximo tribunal se reunirá esta semana para considerar casos para la próxima sesión, por ejemplo, si la segunda enmienda permite el porte de armas afuera de residencias y si es legal que los negocios puedan rehusarse a ofrecer servicios matrimoniales a parejas del mismo sexo. John Kiyonaga, abogado experto en defensa federal, dice que el magistrado es el ideal para ocupar la vacante, pero que representa una amenaza para el Partido Demócrata. Los demócratas no tienen que preocuparse acerca de este señor que van a perder algún derecho legítimo que deberían de gozar, pero sí deberían preocuparse que la vista que ellos tienen para este país se impedirá con este señor. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.